Bien, bueno, vamos a arrancar con lo primero de todo, que es HTML, como ven acá, es como el esqueleto de todas las páginas web. Es esencial, todas las páginas lo tienen. Es un acrónimo, significa Hypertext Markup Language, le da un significado y una estructura a todo lo que vemos al contenido web, y se usa para darle un significado a cada pieza. Esto es un párrafo, es una lista, es una tabla, es una imagen, es un video, para eso sirve HTML, para darle un significado. Y después si quieren ver más documentación, esta página yo la recomiendo siempre, que es la página si quieren seguir profundizando sobre el tema, yo después comparto las slides, y tienen todos los links, y pueden entrar acá y seguir leyendo sobre el tema. Bien. ¿Cómo se escribe HTML? Bueno, acá tenemos un ejemplo de un tag P, un párrafo. Tenemos la etiqueta de apertura y la de cierre, casi siempre se abre y se cierra. Adentro tenemos un contenido, y todo lo que se ve es el elemento en sí. Después tenemos CSS, que es Cascading Style Sheets, que sería la parte visual, como vemos acá, es como la parte de afuera, es lo que se ve. Sirve para dar estilo, que si yo tengo un texto, y lo quiero poner rojo, o lo quiero poner multicolor, cualquier fondo de color, todo eso se hace con CSS. Puedo cambiar espacios, puedo cambiar tamaño, también se pueden agregar animaciones, se pueden hacer muchas cosas con CSS. Bien, y un ejemplo de código CSS es esto. Tenemos un selector, que en este caso es P, entonces a todos los elementos que son del tipo P, o sea, a este elemento, por ejemplo, se le va a aplicar una propiedad con determinado valor, que en este caso se va a aplicar el color rojo. Bien, y por último tenemos JavaScript, que es como el cerebro de las páginas web, por decir de alguna manera, que lo que nos permite es implementar la parte interactiva de las páginas web. Y acá también dejé más documentación de Mozilla, que va mucho más en profundidad, y está muy peor a todo lo que explica. Muy bien, bueno, ahí ya cerramos la primera gran parte, obviamente estos temas son mucho más profundos, ya los dije bien por arriba, para que tengamos una idea un poco de en qué terreno vamos a estar trabajando. Y ahora sí que ya conocemos, si Ari, ¿hay una pregunta? Sí, no, por ahora nada. Si tiene ahí alguna pregunta, sobre HTML, CSS, JavaScript, fue muy... la idea es una introducción para empezar a lo que nos compete, que es React, pero más que nada para estar más o menos en sintonía. ¿Tenemos alguna duda al respecto sobre alguno de estos temas? Tiene igualmente al final un espacio de preguntas, pero ahora como más fácil seguir el hilo, porque después así se pierde el contexto. Listo. Continuamos. No hay dudas. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora qué es una biblioteca en JavaScript. A mí me gusta pensar, es lo que vamos a decir biblioteca que librería, todos lo van a entender, en inglés se dice library, y acá se dice de dos maneras. Porque, bueno, no importa. A mí me gusta pensar a las bibliotecas de JavaScript, o de cualquier lenguaje en realidad, como una caja de herramientas que uno tiene a su predisposición que puede usar. Es básicamente un archivo con funciones para que nosotros utilicemos en nuestras páginas web. Y siempre tienen, o casi siempre, tienen documentación que está muy peor a leer, porque, bueno, si tenés un martillo pero no sabés cómo usarlo, no te va a servir mucho. Entonces, está bueno entender cómo funciona la biblioteca, qué hace, cuál es su objetivo, cómo usarla. Un ejemplo de una biblioteca bien simple, acá lo podemos ver en GitHub, porque es de código abierto, si no, no lo podríamos estar viendo. Esto, por ejemplo, es una biblioteca que es una conversión de hexadecimal a RGB y viceversa. Y, como vemos, tiene la documentación, tiene una licencia, la mayoría de las bibliotecas tienen una licencia para saber qué uso se le puede dar. Y después tienen el código en sí, que está acá. No es nada más que eso, son herramientas. Bien, ahora, ojo, porque nos podemos copar mucho con las herramientas, y agarrar la caja de herramientas y vaciarla, que si la necesitamos está perfecto, pero a veces es como que, en vez de rastarse la oreja así, es como hacer así. Y acá, bueno, lo muestra en la tienda de cómic, y le dice, che, ¿me pasás la sal? Y le dice, y tipo, se queda esperando y le dice, che, ¿me pasás la sal? Ya sé, ya sé, estoy desarrollando un sistema para pasarte condimentos, pero pasaron 20 minutos. Y dice, bueno, pero a la larga te va a ayudar. Bueno, pero a veces queremos hacer cosas simples, y no hace falta que, no sé, si tenemos que hacer una suma, no hace falta que importemos una biblioteca que haga sumas, sino que uno con JavaScript ya puede sumar. Entonces muchas veces uno como que termina, como este meme, como diciendo, che, implementaste una biblioteca y no hacía falta. Así que, hay que saber reconocer ciertos límites y saber cuándo necesitamos una biblioteca y cuándo no. No es el objetivo de hoy, pero bueno, está bueno saberlo también. Porque van a encontrar una biblioteca para todo, para absolutamente todo, y a veces son cosas que uno puede hacer por su propia cuenta. Bien. Hasta ahora, ¿todo piola? ¿Todo bien? Cerramos el tema biblioteca y lo unimos con React. Venimos bien, venimos bien. Bueno, ahora voy a explicar qué es React, que toda la explicación, los dibujitos que uso, son de esta página, que me pareció espectacular, excelente, es un 10. Esta página explica más de lo que yo voy a explicar hoy, así que, si después quieren verla, me parece excelente. Lo único es que está en inglés, pero tiene muchas imágenes, entonces lo hace muy fácil de entender. Les voy a contar una historia ahora, para que podamos entender por qué nació React y qué es React. Nosotros tenemos un amigo que se llama Dom, y que como verán, es un árbol. Bien, nuestro amigo Dom, trabaja en una agencia que se llama Navegador Web. Y lo que hace Dom es posa, y el navegador web hace un portarretrato. Que es lo que estamos mirando acá ahora, ¿no? Navegador Web. Bien. La historia es divina, pero en la vida real no tenemos un arbolito que posa, y literalmente al navegador web dibujando, sino que tenemos esto. Y no sé si alguna vez le dieron al botón derecho, inspeccionar elemento en el navegador, pero lo que van a ver es el Dom, cuando inspeccionan el elemento, que Dom significa Document Object Model, y lo que vemos en el navegador web en sí, es el portarretrato. Y nosotros, como programadores y como programadoras, lo que tenemos que hacer es decirle a Dom, qué pose tiene que hacer, qué gorros se tiene que poner, qué vestuario usar, y en base a eso, el portarretrato, o sea, lo que vemos en el navegador web, va a ir cambiando. Muy bien. Esto, ¿qué pasaba antes de React? ¿Cómo nos comunicábamos con nuestro amigo Dom? Bien. Nuestro amigo Dom tiene unas orejas que se llaman Dom API. Como queremos que las páginas sean interactivas y dinámicas, tienen que cambiar a lo largo del tiempo, porque si la página se mantiene igual, no es dinámico ni interactivo. Entonces tenemos que decirle a Dom, che, ponete la mano en la cintura, y el artista lo va a dibujar de nuevo. ¿Qué pasaba? Bueno. Decíamos, poné la mano en la cabeza, poné la mano en la cintura, agáchate, parate, saltá, da una vuelta, y el código se volvía muy complejo, y muy rápido. Era difícil de escalar, digamos. Quedaba demasiado complejo. Acá ven todos los programadores saltando a los lados de Dom, tirándole los pelos. En realidad no era tan violento antes, pero bueno, a fines didácticos, esta es la imagen. Bien. Y acá es cuando viene React al rescate. ¿Y por qué les expliqué que es una librería de JavaScript? Bueno, React es una librería de JavaScript. Y nos viene a solucionar todos estos problemas. O casi todos, por lo menos. Es el intermediario entre los desarrolladores y nuestro amigo Dom. Tiene componentes, que ahora vamos a ver qué es. Es declarativo, que ahora vamos a ver qué es. Y no tenemos la necesidad de hablarle directamente a la oreja del Dom. O sea, no tenemos la necesidad de hablar directamente con la API del Dom. Y acá vemos cómo React hizo la paz. Entre los desarrolladores y Dom. Nuestro superhéroe. Bien. Componentes. Básicamente, la idea de los componentes, la idea principal, es divide y vencerás. Tengo un problema complejo, lo divido. Repito. Ojo. Porque si dividimos todo y lo hacemos súper chiquitito, y nos quedan 100.000 componentes, tampoco está bueno. Porque... O sea, ni un externo ni otro. Ni tener un archivo de 10.000 líneas de código, ni tampoco tener 800.000 componentes que no tengan mucho sentido hacer. Pero los hice porque React dice que hay que dividir, entonces me puse a dividir como una loca. Así que, por un lado tenemos los componentes. Otro concepto que traen los componentes es la reutilización de código. Por ejemplo, si yo tengo componentes que... El footer de una página, por ejemplo. El footer de una página, para los que no saben, en la parte de abajo de todas las páginas, que dice Copyright, que tiene el menú, a veces también. Y uno en general quiere usar el footer en todas las páginas. En vez de tener que escribir el mismo footer 600 veces, lo que puedo hacer es un componente que se llame footer, y después llamarlo desde los lados que yo necesite. Y si yo quiero que el fondo, en vez de ser blanco, sea rosa, cambio en el componente, y se va reflejado en todos lados, y no voy a tener que volverme a cambiar 600 footers. Después, podemos crear un componente con otros componentes adentro, es como una especie de mamushka de componentes, y son independientes. O sea, un componente puede depender de otro, pero no necesariamente, React no nos lo pide. Así que son independientes. Bien, ahora, ya tachamos la parte de los componentes, ahora vamos a ver qué es declarativo, qué significa que React es una librería declarativa, pero para eso tenemos que entender qué es imperativo, qué es lo que se hacía antes. Bien, antes, el desarrollador o desarrolladora le decía a nuestro amigo Dom exactamente cómo posar y en qué orden. En cambio, de manera declarativa, el desarrollador le dice a React, qué quiere ver, y el de React, en base a eso, va moviendo a Dom y le va diciendo cómo posar. Es como más abstracto. Otro ejemplo también muy lindo que hay, que es de Cassidy Williams, en un video que llama Introduction to React, que si quieren lo pueden buscar en YouTube, que está buenísimo, está en inglés, pero explica muy bien, es que la manera imperativa es como cuando ibas en auto y vos tenés la perilla de la temperatura, y vas regulándolo más frío, más caliente. Y en cambio, declarativo, la verdad es que nunca estuvo en un auto así, pero hay autos que vos le pones la temperatura que querés que esté, y el auto se maneja de ir regulándolo. Bueno, esa sería la manera declarativa. Yo quiero que esté a 20 grados, y si hace frío, el auto lo sube, y si hace calor, el auto baja la temperatura. Bien, ahora vamos a ver qué páginas, Susan React, por ejemplo, ahora les voy a hacer zoom, no se preocupen. Bien, hay algo que se llaman las herramientas de desarrollador de React, que es una extensión que la tengo yo instalada, entonces cuando yo quiero mirar el DOM, bueno, acá tenemos el DOM, como mencioné antes, y acá tengo una tab que dice Components, que me deja mirar las entrañas de la página web. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, acá tenemos un botón, ahora les voy a explicar qué es esto que dice Props, no se preocupen, pero bueno, acá tenemos la página, y si yo le doy Play al botón, fíjense que ahora dice Label Play, si yo le doy Play, o sea, ¿qué pasa cuando le damos Play? Se muestra el símbolo de pausa, bueno, ahora dice pausa, cambió la prop. Quédense con eso, que ahora yo voy a explicar bien qué es una prop. Pero bueno, acá se ven todos los componentes, acá como están en producción, no es desarrollo local, se ven como unas letras locas ahí, en vez de verse el nombre posta, pero si ustedes están en desarrollo local, o sea, programando en su computadora, y se ponen a inspeccionar los elementos, les va a decir los nombres de verdad, y no estos nombres, es medio Jorge Suspenso, como que no te quieren decir los nombres, porque está en producción, y está bien. Pero bueno, eso básicamente. Y bueno, ahí hay muchas más páginas que usan real, pero bueno, para que vean que no les miento, acá también tenemos Twitter, por ejemplo, si yo pongo a tuitear algo, vamos a mover esto acá abajo, vamos a inspeccionar el texto, fíjense que acá el texto es, hola, ¿cómo te va? y si yo pongo, chau, ahora dice chau. Las herramientas estas de desarrollar están muy buenas, tenganlo en cuenta cuando tengan que programar en React, van a ser súper útiles. Y como tiene esto, tiene un millón de cosas más grosas, pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema. Bien. Bueno, ahí fue bastante información. vimos que es React, digamos, conceptualmente. No sé si queda alguna duda, Ari, o sigo. No, venimos bien. Si alguno tiene alguna duda, hasta ahora lo que vimos, alguna pregunta, lo que sí pidieron son links, yo, no, alguien justo pasó el link, ahí tiene una pregunta, ¿cuál es la extensión de React? Bien. Ok, por resto, para no es poliar. Como DevTool, esa es la de Components, debe ser. Claro. Una pregunta. Sé que está en Chrome, imagino, ahora veo para Mozilla, si buscan React, DevTools, la primera, van a ver que, es usada por más de 2 millones de personas, 2 millones de personas, y si es esta, después hay otra, si usan React, también React tiene su, su tool, pero bueno, no me voy a meter en React ahora, voy a pasar de cero a un millón. Es esta, a ver si la puedo pasar, voy a pasar por el chat. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí lo pasé, igual la googleando sale. Después no hay una pregunta más, lo que sí pasé el link, que vos mencionaste a Cassidy, por si alguien no la conocía, y bueno, pasé la página de ella, directamente, que tiene todas sus redes, por si alguien quiere investigar quién es, que me resulta bastante interesante. Ahí lo paso, ahí está, ahí lo paso el video. Se puede ir con subtítulos automáticos, que no son súper fiables, pero bueno, es algo. ¿Podés volver a la parte declarativa? Sí, volvamos a la parte declarativa. Bueno, me va. Bien. Bueno, digamos, tenemos, a ver, bueno, tenemos, imperativo, que es que, como, que yo le diga a Dom, exactamente, qué hacer. o sea, le digo, mover la cabeza para la izquierda, muy bien, ahora ponete el brazo a la cintura, un poco más arriba, ahí, quédate quieto, muy bien, ahora, hace tres pasos para adelante, y ahora, haz así, bueno, eso es imperativo, decirle exactamente, qué hacer, y en orden, en cambio, declarativo, react, o sea, alguien no va a tener que hacer ese trabajo, ¿no? El trabajo sucio, de hablar con el Dom, lo va a hacer React, pero nosotros, no nos vamos a preocupar por eso, porque por eso está React, y le vamos a decir, React, yo quiero ver, en el navegador web, quiero ver a Dom, como el, de Finkel, viste, la pose esta, y React se va a encargar, de agarrar a Dom, y decirle, bueno, sea, esa, esa, esa. Esto de que React sea declarativo, tiene que ver con el Dom virtual, sí, claro, se crea esta abstracción, que el desarrollador, como que no, no se entera, que está pasando todo esto por detrás, y simplemente se preocupa, de hacer, se puede preocupar de otras cosas, en vez de preocuparse de hablar con el Dom, muy bien, las páginas cada vez son más complejas, entonces, o sea, imagínense, ahora cuando vayamos cosas más avanzadas, imagínense, cómo serían sin React, la verdad, se puede, o sea, se pueden hacer, pero, es más engorroso, React es como un amigo, que hace casi todo el TP, nos ayuda con, con la tarea, esa sería la diferencia entre Dom, lo virtual, es que React crea como una especie de, copia, de la interfaz de usuario, en la memoria, y después React, se van cargando de que, por ejemplo, si en vez de estar, si Dom, en vez de estar posando así, posa así, que en vez de actualizarse absolutamente todo, solamente cambie el brazo, mi brazo derecho, en este caso, entre otras cosas, eso es más bien, en realidad, el concepto de, reconciliación, Igualmente, igualmente, si ustedes entran, a react.js.org, en la documentación, lo podemos poner en español también, acá explican todo, si buscamos un virtual, acá está, la explicación, más en profundidad, pero sí, este enfoque hace posible, el API declarativa de React, sí, perfecto, ok, buenísimo, se entendió, bárbaro. ¿Alguna duda más? Si no, continuamos, así avanzamos a la parte, un poco práctica. Dale, continuamos. Bien. Bueno, ahora sí, ¿cómo arrancar un proyecto en React? Esto, nos va a servir, más bien, para mañana, pero bueno, sí que me pueden empezar a chusmear, es una de las muchas herramientas que hay para, crear aplicaciones en realidad. Para mañana, para el sábado próximo. Para el sábado. Gracias, Ari. Se la ha quedado re manija, vamos mañana. Para la semana que viene, es una herramienta, que, de vuelta, nos simplifica varias cosas de la configuración, para que nosotros nos podamos enfocar en programar una aplicación. La documentación está bastante compleja, es, digamos, oficial de React, ven que abajo dice Facebook Open Source, para los que no saben, React es de Facebook, es de código abierto, todos podemos colaborar, podemos mandar pull request, pero el creador fue Facebook. Así que nada, acomodato y color, si quieren arrancar, ya mismo, o cuando termine de hablar, a programar, entran acá, y tienen estos tres comandos, va a tardar en descargarse, la aplicación, en armarse, no se asusten, cuando tienen el primer comando, pero, después de crear npm start, se les va a abrir en el navegador, localhost, dos puntos, no sé si, 3000 o, qué puerto, pero se les va a abrir en el navegador, una página, en React, que va a tener el simbolito de React, y va a decir, yay, ya levantaste React. Así que, eso. Después igualmente voy a pasar, las slides, así que, no os preocupéis. Bien, bueno, todo muy lindo la introducción, pero quiero programar. Bueno, ahora vamos a eso. Bien, vamos a usar un CodePen, CodePen es una herramienta, que es para escribir código, en el navegador, que está bueno, porque yo les comparto después este link, o sea, ustedes hacen clic en este link, y desde su computadora, pueden ver mi código, y pueden ver también, qué hace DOM, o sea, qué se ve en el navegador, cuando se ejecuta ese código. Bien, ¿qué vamos a programar ahora? Bien, tenemos un cliente, que nos pide, bueno, obviamente nos pide que lo hagamos en React, nos pide una página, que tenga tres botones, y que cada uno tenga un texto distinto, pero que realicen la misma acción. ¿Sí? Todavía no sabemos qué acción va a ser, pero sabemos que van a ser la misma acción. Entonces vamos a ir a CodePen, y bueno, acá vemos que está armado esto, pero bueno, por ahora no nos interesa esto. Bien, acá vemos, tenemos los tres lenguajes que mencioné al principio, tenemos HTML, CSS, y JavaScript. En HTML, en la mayoría de los casos, o bueno, en realidad dependiendo del caso, lo único que vamos a tener es esto, un div, que va a tener como una id root, o la id que ustedes quieran, la verdad, y cerramos el div. Chao. Y acá a la derecha, en JavaScript, vemos que, en esta línea, estamos diciendo que, o sea, estamos obteniendo ese elemento HTML que acabamos de crear. Esto es parte de DOM, digamos, a DOM le decimos, pasame, tráeme el elemento que tenga como id root, y te lo trae. Y si no me crean, si yo escribo acá, document, este elemento id root, bueno, acá no existe, porque debe existir acá adentro, pero bueno, vamos a buscar otro elemento, si no, que tenga un id, así vemos lo que hace esa función. Bueno, podemos usar esto, si no ya fue, init data, ok. Nosotros vamos a usar esto, si no, ahí está. Bueno, gigante. pero ustedes se fijan que si hacen document get element by id, lo que le va a hacer es traer ese elemento, o sea, si se dan cuenta, es el mismo elemento que estaba mirando acá, en la lista de elementos. Entonces, bien, eso es lo que se hace por un lado. Bien. React DOM, o sea, tenemos dos cosas, tenemos React y React DOM. React DOM es el que se encarga, es el que habla con, por decirse de alguna manera, con DOM. O sea, acá le está diciendo a React DOM que yo quiero que me muestre en pantalla esto, que es algo misterioso, que ya vamos a ver qué es, y quiero que lo muestre en este elemento. O casualidad, este elemento dice root, y acá a la izquierda en HTML, tiene id root, es el mismo elemento, ¿sí? Entonces, todo lo que veamos en la pantalla, es como que se está dibujando acá, en este, como que se está metiendo adentro de este elemento de HTML. Acá en el medio tenemos CSS, no hay nada raro, simplemente un par de propiedades para que se vea más bonito, nada, lo veo acá abajo, pero esto no le vamos a dar importancia todavía, no, no le vamos a dar importancia en realidad, y ahora sí nos vamos a enfocar en esto. Bien. Dijimos que el cliente nos pidió que hagamos tres botones, que tengan distinto texto, y que hagan lo mismo. Bueno, obviamente que en su trabajo, no creo que se los digan tan así, yo lo escribí así, porque fue como un guiño, guiño, como diciendo, vas a tener que crear un componente, pero porque aclaré esto de que, vamos a ver la presentación, hice una página con tres botones, cada uno con un texto distinto, pero que hacen la misma acción. Bueno, era como un guiño como para decir, fíjense que si hace la misma acción, vamos a querer reutilizar código. Entonces vamos a tener que usar este concepto de componentes. Bien. Entonces lo que hice fue crear un componente que se llama Square, a pesar de ser un rectángulo. Y lo que hace es, esto es lo mismo que hacer lo siguiente. O sea, la sintaxis se llama Arrow Function, si no están familiarizados, es lo mismo que hacer Function, Value, y que adentro, y que adentro haga un return de lo que ustedes necesiten. Return, tuqui, 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 y ahora yo comento este código, ahora que funciona exactamente igual. Ahí se terminó de cargar. Y vemos exactamente el mismo código, el mismo resultado. Bueno. Básicamente, un componente es una función que nos retorna algo. En algunos casos puede no retornar nada, pero no nos vamos a meter en casos complejos. Nos queremos quedar en lo básico, porque va a haber tiempo para ver lo complejo después. Entonces nada, en este caso tenemos el componente que se llama Square, que para llamarlo lo llamo así, esta sintaxis que ven acá, de la línea 16, se ve bien, ¿no? ¿Quieren que haga más zoom? Yo por las dos meto más zoom. Se llama JSX, esta sintaxis, que mezcla como JavaScript con HTML. Así que por eso quizás llama la atención, pero no es nada raro. Lo que hacemos es que tenemos el componente Square, que es una función. Una función es algo que recibe algo y retorna algo. Esto que vemos acá es una manera de recibir props, que les voy a explicar qué es, que se llama Object Destructuring. Dejamos esos conceptos en pausa y vamos por lo de props, que me parece más interesante. Porque Object Destructuring es un concepto de JavaScript, no de React. Así que vamos con el tema de props. Bien, props significa properties. Y las props son datos que se pasan de manera waterfall, por decir. O sea, siempre van arriba hacia abajo y no viceversa. Entonces, por ejemplo, vemos que esto también es un componente, porque vemos que esto es una función. Si hacemos, en vez de poner llaves y return, ponemos directamente paréntesis, es como poner llaves y return. O sea que esta función esencialmente hacemos que esta de arriba, solo que con otra sintaxis. Bien, acá vemos que llamamos a nuestro componente de arriba square y le pasamos esto como, es parecido como si fuese un atributo en HTML, se pasa casi igual, Pero bueno, no es un atributo en HTML, es una prop. Que después acá Artival la va a recibir y ya vamos a ver cómo la usa. Pero bueno, el padre, que es quien llama a square, en este caso es game, le pasa las props. Como queremos que el texto sea diferente, no está hardcodeado, porque no queremos que siempre se muestre elemento 1. Queremos que se muestre elemento 1, 2 o 3. Con, sin nominación, sin pregunta y dos rayitas. Eso lo puse como para que se note bien que el texto es distinto. entonces tenemos game y le pasa las props. Bien. Si van surgiendo preguntas, ¿quieres irme echándolas? Sí, la pregunta, estaba esperando que llegue esa parte del código, pero te preguntaban más abajo, en la parte de React Dome Render, ¿qué hace de referencia la palabra game ahí que tenés en brackets? Sí. Y uno de los chicos respondió y decía que era como un shortcut que está creado en la const de game. Y bueno, a ver si es correcto. Sí, o sea, acá lo que hay que pasar es un elemento. ¿Sí? O un componente. En este caso estamos pasando un componente. Fíjense que acá cuando game llama square, lo hace igual, lo hace con los piquitos. Es algo parecido, es como que le está diciendo a React Dome que renderice el componente game. Digamos, acá yo le puse este nombre game, pero se puede llamar Pepito, y va a funcionar igual. Es el nombre de un componente. Ven que funciona. Entonces yo acá lo que hago es guardar el componente en esta variable, que es una variable de JavaScript, es nada más menos que eso. Pero como estamos en React, además, esta variable está guardando un componente. Entonces acá lo invocamos. Acá, en vez de decir game, puede decir div. ¿Qué peligro que voy a ver en vivo? Te preguntan ¿Qué es renderizar? Dai. Es imprimir, imprimir en pantalla, es mostrar, es pintar a DOM, es como, es el navegador, es mostrar con el navegador. Así que cuando digo render es eso, es mostrar. Bueno, como ven acá escribí hola chicos, acá a la izquierda se ve hola chicos, ¿Sí? Pero yo quiero mostrar un componente que en este caso es el componente game, entonces por eso hago esto. No sé si se entendió la duda. Si se aclaró. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bien. Ahora vamos con esto. Primero vamos a ir de la manera más fácil de hacerlo y lo voy a ir complejizando. Entonces vemos que una función recibe valores. Bueno, pero esto no es una función, o sea, es una función pero estamos en React. entonces esto en realidad es un componente y el componente recibe props que son las propiedades que es lo que va a ser como más interesante por decir de alguna manera el componente. Es que, por ejemplo, en este caso queremos que el nombre sea distinto. O sea, al lado dice texto. Eso está, siempre dice texto. Por la izquierda quiero que varíe ese valor entonces es una prop. ¿Sí? Entonces yo reutilizo este cacho de código pero voy cambiando la prop. Eso es muy interesante es lo que es la parte de los componentes. Esta función recibe props. ¿Sí? Es un objeto. Vamos a hacer console.log de props y la consola está acá. Bien. Vieron que yo acá llamo a square tres veces. Entonces este componente si quieren pensarlo como una función por ahora está bien también esta función se va a ejecutar tres veces. ¿Sí? Y como dice un console.log lo vemos tres veces. ¿Sí? Se me achica pero está ahí. Uno, dos, tres. ¿Sí? Yo hice console.log de props ahí está. Y lo que me muestra es un objeto que tiene value. A ver, ¿qué pasa? Si yo hay más de value paso papa frita. Uno. A ver qué dicen qué pasa. Ah, perdón. Es un número. Bien. A ver. No me están dando. Ah, ahí está. Mirá, para el elemento uno además de llegar value llega a papa frita. O sea que yo acá puedo pasar lo que yo quiera sí. Puedes pasar lo que quieras. Puedo pasar es sábado igual a true como llaves porque lo que es digamos lo que se tiene que interpretar como javascript va en llaves los strings pueden o no ir en llaves. Es opcional. Prefiero yo personalmente no usar llaves cuando uso un string pero si yo uso llaves va a ser lo mismo. Acá. Bien. Volviendo al tema de las propiedades y las props ven que yo acá le paso lo que yo quiero y acá un console.log y lo veo. Para los que no conocen console.log me imprime en la consola un valor y en este caso el valor es props. Bien. Entonces yo como prop puedo pasar cualquier tipo de valor y le puedo pasar cualquier tipo de nombre. ahora ¿Qué pasa? Yo en mi componente square en ningún lado estoy usando las props papa frita y es sábado. Entonces no va a cambiar absolutamente nada porque les las estoy ignorando es como si no existieran para mí. Así que bueno vamos a sacar esto vamos a dejar vamos a dejar bien ahora ¿Qué es eso de las llaves? Bueno hay algo que se llama object destructuring que acá tenemos una consola entonces si yo escribo código javascript me lo va a evaluar bien y vamos a crear un objeto objeto y vamos a ponerle distintos atributos vamos a ponerle un número que va a ser uno es sábado que va a ser va a ser true y vamos a ponerle un texto que va a ser police entonces si yo escribo objeto porque es la consola de content bueno vamos a escribirla acá vamos a hacer const objeto es igual a dijimos número uno es sábado true y texto police esto es un objeto javascript lo que estoy explicando ahora es javascript no es nada react es un concepto que se usa en react para hacer el código más legible pero si no usan react también pueden implementar usar esta esta sintaxis bien entonces si yo escribo objeto punto número me trae uno objeto punto es sábado me trae true bla 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 bien ahora yo quiero guardar estos tres valores en tres variables que quiero que se llamen igual que la key que es la key bueno los objetos en javascript tienen key y value key es lo que está a la izquierda en dos puntos y value es lo que está a la derecha entonces la key es número el value es uno la key es sábado el value es true la key es texto el value es un string que dice olis entonces si yo quiero que estos tres valores vayan a una variable con el mismo nombre que la key hay algo que se llama object destructuring que se llama es como que vas desmenuzando el objeto vamos a hacer esto bueno const llaves y adentro de las llaves ponemos los nombres de las keys se puede hacer de otra manera más compleja pero quédense con esto después si quieren seguir profundizando buscan el término ahora se los paso por el chat así lo tienen escrito se llama object destructuring bien entonces yo tengo const número es sábado texto es igual a objeto ¿alguien sabe qué va a pasar si yo escribo número ahora? o sea si yo quiero leer esto esto lo que lo que hizo es ahora tengo tres variables que se llaman número de sábado y texto bueno si yo escribo número o casualidad me va a decir uno que es el value que tenía el número el aquí número en este objeto si yo escribo es sábado ah me dice true y si yo escribo texto ah dice varis entonces desmenuzo el objeto en tres variables bueno esto también se puede usar cuando yo tengo una función que como parámetro recibe un objeto che pero te la estás complicando si estás recibiendo un value nada más claro bueno pero porque estamos haciendo un ejemplo quizás en la vida real en un proyecto tu componente reciba cinco props después hay que evaluar si está bien si está bien recibir si está bien o no recibir cinco props si es mucho o poco pero vamos a recibir más props entonces es más fácil o una manera más fácil depende obviamente del gusto del programador o programadora pero una manera de ver qué props recibe es usar esto ¿por qué? porque ponemos entre llaves las keys que vamos a recibir es un toque complejo esto pero créanme que obviamente después un poquito de práctica sale entonces acá dijimos que tenemos props que en este caso es un objeto que solo tiene value y que en el primer elemento o sea la primera vez que invoco al objeto square además de tener value tiene papa frita y es sábado porque se lo estoy pasando acá entonces yo acá en vez de poner props puedo poner llaves value y va a ser lo mismo que el código de antes va a ser lo mismo que recibir props y después va a ser props.value cuando se refresque vamos a poder apreciar ahí está ahí está no sé si se entendió o no pero también lo que puedo hacer para que me crían vamos a limpiar la consola porque me estaba retando el error anterior vamos a poner papa frita y vamos a poner es sábado un dato de color en javascript los valores que no existen o sea si yo leo una variable que no existe por default es undefined vamos a ver porque le digo esto entonces tenemos value papa frita y es sábado bien entonces yo una consola ahí está es la primera vez que invoco a square paso elemento 1 papa frita 1 sábado true y acá los imprimí ven que lo que hice acá es object structuring agarré el objeto lo desmenuzé de alguna manera que lo hice así lo podría haber hecho asá como les mostré en la consola const es exactamente lo mismo son distintas maneras de hacer lo mismo así que espero que hayan entendido ahora object structuring así que bueno vamos a dejar el código guantes esto es value y sacamos a papa frita y sábado aunque son preps muy divertidas bien bueno ahí ya cerramos con el primer pedacito de código no sé si hay alguna duda no fueron respondidas a medida que fuiste hablando así que por ahora venimos bien si hay alguna duda igual pregunten pero no quedó nada en el digamos en el chat todo fue respondido perfecto me gusta ese trabajo en equipo muy bien bueno ahora viene el cliente y nos dice che sabés que estuve repasando los requerimientos y ahora además de lo que te pedí quiero que cada botón tenga un contador que me vea cuántas veces fue presionado pero para cómo hago eso me estás pidiendo que haga magia bueno se puede con quien nuestro amigo el estado bien cómo hacemos para usar estado el estado se usa en estos casos por ejemplo cuando queremos tener un valor que vaya cambiando a lo largo del tiempo y que ese cambio se vea reflejado en el navegador en la interfaz y por qué no uso simplemente una variable de javascript y ya fue más más listo bueno por qué no es tan así porque una de las maneras de que React haga su magia que haga esto que les conté que si DOM está así y levanta un brazo en vez de refrescarse todo solamente hace el cambio digamos tiene que saber qué cambió y además de eso tiene que saber qué cambió y si nosotros no usamos esta sintaxis y hacemos una variable así nomás y la actualizamos React no va a saber que tiene que digamos que refrescar la página así que por eso usamos por eso no usamos una variable simplemente y usamos una esta herramienta por decirlo esta herramienta es un hook es algo relativamente nuevo salió hace dos años creo porque antes se hacía o sea van a ver que antes se usaba otra sintaxis porque antes en vez de usarse funciones se usaban clases si quieren después profundizar o al final si es hora de tiempo hacer preguntas sobre ese tema con gusto la respondo pero no quiero desviar porque ah son muchos conceptos entonces no quiero que se maren pero bueno usamos un hook que es un hook es una función ¿sí? en este caso el hook que vamos a usar es el hook del estado por lo tanto tenemos que usar useState useState se importa de react esto en el open sí, lo van a ver ahora lo voy a mostrar bien es una función que recibe una función un valor por default en este caso como es un contador la mayoría de los contadores arrancan en cero entonces le paso un cero que retorna un array que tiene dos elementos es un array un array es un arreglo es un conjunto de elementos que tiene un orden ¿sí? entonces en el primer elemento me llega la variable que voy a leer que voy a imprimir en pantalla y el segundo elemento es una función que la voy a usar para actualizar la variable que en este caso es count entonces si yo quiero yo tengo count que es mi contador set count actualiza a count ¿sí? le puedo hacer más uno más mil menos uno lo que quiera bien ahora esto es muy lindo el concepto bueno veámoslo en el código ¿no? cómo se ve Day te interrumpo porque surgió una pregunta interesante acá preguntan de las dos formas que mostraste de llamar las propiedades del objeto ¿se recomienda usar más una que otra por cuestión de performance o de estabilidad? ¿hay una que es mejor que la otra? claro lo del object de structuring dicen yo creo que es más por una cuestión de gustos como la mayoría de las cosas performance no me suena que haya mucha diferencia de performance pero a ver escalar si para mí escala mejor el object de structuring ya sea en el en la función puede ser acá que lo que hagas la deestructuración del objeto o puede ser que grabas acá como dice antes con llaves value what a props sí a ver yo creo que en programación la mayoría de las cosas son subjetivas hay gente que te va a decir usa esta manera porque es la mejor pero existe o sea no se sabe cuál es la mejor y cuál no sí personalmente creo que es más fácil de entender y leer qué props recibe o más bien qué props usa el componente si las escribimos todas acá puedo poner lo que yo quiera creo que es más fácil de entender si yo lo escribo acá en vez de poner props porque acá es un componente de cuatro líneas pero cuando tengas un componente importante vas a tener que ponerte a buscar en qué lados usa props hacer control f y decir props punto y ver qué propiedades tiene entonces sí yo creo que es más cómodo usar object structuring pero es una decisión personal o sea no soy quién para decirte si está bien o no pero sí creo que el código queda más legible que es lo importante lo importante es que el resto de tus compañeros entiendan el código o que vos en tres días lo entiendas porque muchas veces escribimos a ese código tan complejo que ni uno mismo lo entiende así que perfecto buenísimo iba justo a preguntar si estaba haciendo respondida o no me puse re filosófica pero bueno bien bueno acá lo que estábamos haciendo esto es un code pen y entonces react es como es la librería pero es un objeto react y acá estoy haciendo lo que le dije antes de structuring o sea estoy tomando de react use state en vez de hacer esto puedo hacer react.use state es lo mismo pero por cuestiones personales porque me gusta más así vamos a usarlo así sepan que es lo mismo que hacer react.use state bien dijimos que tenemos que hacer el contador podemos ver acá que está implementado así que bueno vamos a ver cómo es que esto funciona bien la parte de abajo es exactamente igual porque lo que cambió es el componente square que esto también es lo que está bueno de los componentes que me cambia el requerimiento y no me o sea me afecta obviamente dependiendo de cómo está estructurado todo qué tan independientes son los componentes pero fíjense que este pedazo de código que es casi la mitad o un poquito más diría está exactamente igual el cambio de requerimiento no nos afectó esta parte del código sino que simplemente tenemos que cambiar el componente square bueno volviendo a nuestro bien como queremos que se ejecute algo al hacer click esto es un montón y van a notar una aclaración más voy a agregar que en React los atributos de de los elementos HTML se pasan en camel case si o sea esto si fuese javascript plano sería así un click pero estamos en React así que se usa camel case camel case es un tipo de manera de escribir las variables si las variables y es como un camello por eso se llama camel case que la primera palabra de ginúscula y después cada palabra es la primera letra mayúscula ahora sí bien entonces lo que decimos al botón es que cuando haga un click llame a handle click que es handle click una función si esto es lo mismo que poner function llaves y adentro escribir lo que yo quiera esta sintaxis se llama arrow function es mejor ahora o peor es la más nueva y es en algunos casos es más simple fíjense que o sea se va a entender digamos por un tema de legibilidad entonces escribir function me da arrow function en este caso es igual en los casos que que tu función lo único que hace es retornar algo es más simple escribir una arrow function no me voy a ir mucho por las ramas si después quieren preguntar sobre eso lo explico pero bueno no me quiero salir del foco del tema del state bien bueno como les comenté en la presentación esto es exactamente igual porque bueno tenemos un contador acá lo que hacemos es inicializarlo en cero como verán ven que dice me cliqueaste cero veces la primera vez si yo acá lo inicializo en 200 va a decir me cliqueaste 200 veces y va a empezar a sumar desde ese número esto es el valor por default yo puedo poner lo que quiera pero bueno nos pidió el cliente nos pidió que arranque de cero así que vamos a poner cero y esto de acá a la izquierda es muy parecido a lo que vimos antes de object destructuring pero esta vez en vez de object destructuring se llama array destructuring y funciona igual lo vamos a ver acá en la consola yo tengo un array que tiene dos elementos vamos a poner un string que sea primer elemento segundo elemento ya hago array sub cero primer elemento array sub uno segundo elemento y ahora yo quiero guardar estos dos elementos en dos variables una manera de hacerlo es decir let uno es igual a array sub cero uno va a valer el primer elemento pero si nos queremos hacer los cancheritos con las nuevas sintaxis lo que podemos hacer es usar array structuring podemos usar const o let eso es al gusto del programador barra programadora yo voy a usar const porque quinto entonces lo que podemos hacer es decir una variable que se llame primero y otra variable que se llame segundo y esto lo voy a igualar a la array ¿qué pasa si yo leo primero? me dice si lo escribimos bien nos dice primer elemento y al escribir segundo no dice segundo elemento es muy parecido al object de structuring pero la array no tiene keys tiene posiciones por eso no importa el nombre que le pongamos porque lo que va a respetar es el orden en la primera variable nos va a poner el primer valor y en la segunda variable nos va a poner el segundo valor ¿sí? bueno es lo mismo que lo que hacemos con useState useState nos devuelve o sea useState es un array que nos devuelve dos cosas vamos a ir al código en la primera posición nos va a devuelve una variable y en la segunda posición nos devuelve una función bien esta función acá la estoy llamando cada vez que cada vez que hago click entonces se llama cada vez que hago click ¿sí? y lo que hace es pasarle el valor actual más uno porque yo quiero que sea un contador que vaya uno en uno si mi cliente mañana se levanta porque tuvo una epifanía y me dice que quiere que vaya de tres en tres bueno que vaya de tres en tres 3, 6, 9, 12 bla, bla, bla ¿sí? esta es la función que actualiza mi variable otra manera de hacer esto que es y que diría que es mejor es que en vez de la setCounter le pases la variable más uno le pases una función un poquito más complejo pero bueno esta es otra manera de hacerlo esto es una row function y la sintaxis lo que hace es esto es un parámetro esto es lo que retornó la función bien entonces acá setCounter en vez de pasarle counter más uno le paso esto porque porque como estoy yo lo que hago en un contador no es nada más y nada menos que depender de valor anterior para actualizar el actual si o sea si yo hago click va a ser el valor anterior más uno y esto pasaba mucho de la manera vieja que se actualizaba el estado que yo me acuerdo que ahora también pasa que es que cuando uno actualiza el estado es asincrónico o sea que se ejecuta en algún momento de eso se encarga React vos tranquilo vos programá que React te dice que en algún momento se va a ejecutar la variable que actualiza la función que actualiza al estado y puede pasar de que si le das fuerte con el mouse o sea no sé qué tan fácil es de replicar honestamente pero puede pasar de que haya una especie de race condition no voy a explicar eso ahora porque ya me estoy yendo pero básicamente puede pasar de que como valor anterior toma un valor viejo entonces haga uno, dos, tres tres dos y siga lo dije bien exagerado pero una manera de asegurarnos y quedarnos súper tranquilos y poder dormir de noche de que eso no va a pasar es haciendo esto cuando el state depende de un valor anterior es recomendable pasar una función lo que acá le estás diciendo a la función es que el valor nuevo de la variable es la variable más uno acá como primer valor le puse el nombre prep counter porque recibe eso recibe el valor anterior del contador pero bueno a fines de no complicarla demasiado vamos a mantenerla de otra manera yo no creo que se pueda es como difícil de replicar eso de que le dije que tome el valor anterior pero bueno si quieren yo recomiendo de esta manera me dejo más tranquila bien y después bueno counter no es nada más ni nada menos que una variable como yo quiero mostrar la variable en el digamos quiero que el componente retorne un botón que en el texto de ese botón esté la variable pongo llaves y la variable fin del problema tenemos preguntitas Ari a ver si lo único fueron respondidas y algunos colaboraron y fueron respondiendo también pero estaban la duda era sobre el set counter y acá Alejandro decía que el set counter modifica el counter dice que eso le queda claro y dice que entiende que el use state hace referencia al estado de cada botón y es para que esa función retorne un valor distinto según el estado de cada botón claro sí esto obviamente es completamente independiente que el elemento uno diga 40.000 veces no afecta a los otros botones cada uno cada componente tiene su estado interno y cada estado va a valer algo distinto y ese estado se modifica llamando a set counter si yo quiero hacer menos uno me va a quedar negativo pero también puedo hacer por ejemplo o sea set counter va a hacer lo que yo le diga que haga con la variable counter bien bueno ¿sigo? sí sí con el último tema del día así es bien ahora nos piden el cliente se copó dijo qué buena programadora que sos quiero que sigas haciendo cosas y nos dice que si se hizo clic más de 5 veces en cualquier botón se tiene que mostrar una alerta efectos los efectos nos van a ayudar a cumplir este requerimiento es muy parecido al useState porque es un hook es una función ¿sí? una función recibe parámetros en este caso la en otro claro en este caso la función no retorna nada pero bueno recibe una función ¿sí? acá vemos que useEffect se la llama acá es una row function y acá termina la row function y recibe otro parámetro opcional que es una radio de dependencias ¿sí? o sea que ¿por qué se hace esto? porque no se puede poner afuera de un efecto un if el efecto se tiene que ejecutar siempre entonces si yo quiero y bueno ¿y qué pasa? si yo quiero que el efecto solamente se ejecute cuando cambia esta variable bueno usas una radio de dependencias ¿sí? entonces cada vez que cambie este valor se va a correr el efecto de nuevo ¿sí? nosotros no vamos a usar este caso tan complejo y dado por cómo estamos de tiempo no quiero meterme mucho acá pero sepan eso y después si la función que le pasamos a useEffect tiene un return es lo que se llama el cleanup por ejemplo es como que yo tengo una pizarra con un X y quiero escribir una X tipo no sé cada 5 segundos pero no puedo tener más de una X entonces antes de escribir la próxima X limpio la anterior y escribo de vuelta limpio la anterior y escribo de vuelta es ese concepto ¿sí? por eso se llama cleanup vamos al código bien tenemos el counter tenemos el state y acá además de traernos el state nos traemos el useEffect ¿sí? básicamente nosotros acá lo que le estamos diciendo react es que solamente digamos ejecute esta función cuando cambie el counter pasa algo si yo acá pongo nada lo que va a pasar es que si tenés 10 states más y alguno de esos otros states cambia se va a ejecutar siempre ¿sí? en este caso a mí no me cambia porque es un componente súper chiquitito y sé que lo único que puede cambiar es counter pero bueno está bueno tener esto y le pasamos un array vacío se va a ejecutar solo la primera vez esto ¿sí? bueno entonces lo que acá hace es cada vez que cambia counter ejecuta esto ¿qué es esto? si el counter es mayor a 5 alert ¿funcionará? a ver ay no funcionó vamos a darle save vamos a darle F5 yo lo probé que funcionó chicos esta porque sabe que estoy en vivo las máquinas saben chicos bien clickeaste más de 5 veces ¿sí? ahí está el alert si lo hago de vuelta lo va a seguir diciendo porque no sabe que ya me lo mostró o sea la condición esta se cumple lo expliqué súper rápido ¿hay alguna pregunta sobre esto? bueno no hay preguntas pero si las hay ahora hay espacio bueno sí bueno me quedé charlando mucho sobre bueno ahora sí preguntas porque esto sería lo último en cuanto a la parte práctica y ahora le vamos a contar cómo vamos a continuar en base al segundo taller pero si no hay preguntas o algo que haya quedado en el tintero sobre algún término algún link la PPT después se las vamos a pasar así que no se preocupen ahí ya empezamos una pregunta siempre el use effect va ¿qué significa ASP? del state ah después del del state si va después del state si siempre el use effect va después del state esto no esto esto puede ir así ¿esa es la pregunta? nunca lo probé así pero ¿me suena? ah no ¿sabés que no? porque acá estás leyendo counter esto es javascript y en javascript hasta que no declarás una variable no podés acceder a ella y en este caso como queremos acceder a counter tenemos que hacerlo sí o sí después de que se declara no sé si si me expliqué entonces tenemos que hacer sí o sí en este caso tenemos que hacerlo así porque si no counter es undefined y y no hacer lo que nosotros queremos te preguntan no queda claro por qué se engloba el set counter dentro del handle click ¿qué sería se engloba? o sea acá lo que estás diciéndole esto es una función función ¿sí? no nos la compliquemos más de lo que ya es acá lo que estoy diciendo es que tengo una función que se llama handle click que se va a ejecutar cada vez cada click ¿sí? y la función me suma al contador acá estoy diciéndole que le estoy diciendo react react quiero actualizar la variable counter el estado counter y quiero que el valor sea el valor anterior más uno no sé si ahí quedó más claro pero acá puedo llamar a un console log si quiero y decir hola chicos y después acá abro la consola y dice hola chicos o sea yo adentro del handle click puedo hacer lo que quiero en este caso como tengo un contador y quiero que el contador aumente a medida que hago click llamo al contador pero puedo abrir un console log puede dice si no se puede llamar directamente al set counter o sea yo quiero que se ejecuta el hacer click y el hacer click se llama esta función si yo lo tiro acá me da que nunca me puse a probar esto si me está retando react que es no sé si se reutilizó infinitas veces hacen cosas raras no me dice el error Jorge Suspense ese es el error too many re-renders exacto yo sabía que iba a decir esto lo que pasa es que bien esto es un componente y lo que estás haciendo o sea esta línea se ejecuta cada vez que o sea el componente se refresca cada vez que cambias el componente entonces lo que haces es cambiar ese componente y como se refrescó llamaste a esta línea cambias el componente y como haces infinitos renders react te reta es como que te dice pará que estás haciendo o sea yo no puedo hacer infinitos renders fíjate que te equivocaste seguramente porque no creo que quieras hacer infinitos renders entonces pasa eso too many re-renders acá Bell dice que se puede llamar directamente al set counter pero si lo rapeas en un arrow el tema es que si querés más funcionalidades después del counter ya te quedaría demasiado extenso el JSX dicen hacer así por ejemplo y entonces en el handle click llamar aumento contador directamente no entendí bien la duda pero esto se puede hacer vos podés hacer mamushka de funciones te va a quedar el código medio rarito pero o sea podés hacer lo que quieras es javascript javascript es bastante permisivo así que el límite es tanto imaginación con la cantidad de funciones que podés meter adentro de otras Andana dice entiendo que estos son ejemplos sencillos porque empezamos de cero pero en la vida real ¿por qué usar React versus no usarlo? ¿qué beneficios tendría y velocidad de desarrollo? el beneficio es que es una biblioteca y es como una caja de herramientas en este caso React es una linda caja de herramientas tiene un montón de herramientas dentro de React y o sea si yo quisiera hacer esto con javascript plano podría pero voy a tener que hacer lo que les mostré antes voy a tener que hablar con Dom directamente o sea este concepto de programación declarativa no va a existir más porque mi superhéroe React no va a estar entonces voy a estar diciéndole a Dom hace así a Zaza entonces a ver tanto React hay otras después hay frameworks de javascript como Angular Views Belt y bueno van a existir más probablemente porque siempre aparecen cosas nuevas cada uno tiene su ventaja y su ventaja pero sí o sea javascript plano poder podés pero bueno vas a tener vas a tener que preocuparte por más cosas que React está resolviendo porque la idea de React es eso es vos enfócate en programar tranquilo decime qué querés que haga y yo voy moviendo a Dom entre otras cosas no sé si se respondió sí 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 acá Germán añade dice que además de no tener que lidar con el Dom que ya es un paso muy grande no tenés que reinventar la rueda cada vez que necesitas hacer un elemento claro sí sí o sea si querés es lindo ejercicio probar hacer algo con javascript y después probarlo en React pero en producción tipo un proyecto no lo haría con javascript simple porque básicamente es raro conseguir un cliente que te quiera pagar por hacer eso porque te va a tener que pagar mucho más tiempo de desarrollo porque te va a tomar más tiempo probablemente implementar algo de cero que implementar algo con esta caja de herramientas que nos ayuda un montón antes de decir algunas preguntas de mientras podemos hacer con esto mientras respondo preguntas lo que iba a decir es que bueno ya llegamos al final de lo que es el taller pero antes de que nos vayamos para el taller que viene que vengan con más preguntas porque es el momento de que ustedes empiecen a bueno si no tocaron nunca React empiecen a jugar y a crear algo entonces nosotros lo que vamos a darle es un puntapié si el video va a quedar grabado después les vamos a pasar el link en nuestras redes para que vuelvan a este taller y que bueno si hay alguna algo que no quedó o no se acuerdan lo puedan rever pero la idea es que bueno puedan llevar a cabo el diseño que hoy elijamos para hacerlo o sea la idea es que ustedes lo trabajen para una manera particular pero el sábado que viene vamos a hacerlo a vivo lo va a hacer Dai mejor dicho vamos yo me puse también yo me puse la camiseta de Dai ahora sí ahora sí bueno la idea es que elijamos entre todos un diseño para hacer la semana que viene entran a esta página y usan este código ahora se los paso por el chat chat es menti punto com y el código es 9222 05 17 ahí tienen que votar un diseño que es cualquiera de estos tres así que nada bueno ahora si quieren de mientras las preguntas mientras van votando no hay problema querés hacer una ¿por qué no mostrás entrada menti.com para mostrarles más o menos el flujo sí si ustedes entran menti.com acá ponen el código no sé memoria sí y acá pueden ver la imagen de los tres folios uno dos o tres entonces el que deja la mayoría ese diseño lo vamos a hacer ustedes lo van a trabajar de manera particular o no pero el sábado que viene lo va a hacer Dai a vivo bueno hasta ahora viene ganando el número dos no sé si quedaron más preguntas aprovechemos este momento ese es el digamos este va a ser el portfolio o sea que después ustedes lo van a modificar como quieran con cosas personales de ustedes y que lo puedan mostrar sea uso en su github en entrevistas en lo que sea o sea que se lleven algo productivo y que si se tragan se bloquean no se preocupen porque bueno para eso va a ser el taller de la clase que viene así es está peleado entre el dos y el tres bueno 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 después alguna página de tutoriales de CSS gracias a ustedes página de tutoriales de CSS yo te diría o sea no es tanto tutorial porque no es como que vas de la mano pero la documentación de Mozilla me gusta mucho y acá tenés CSS styling the web es un gran aliado sí lo queremos mucho Mozilla es que te da la introducción y si no me equivoco también te da un par de ejercicios ha pasado el link y a mí me gusta mucho porque además el tema si bien está buenísimo que haya muchos recursos a veces hay recursos que no digamos no tienen la información correcta y yo todo lo que vemos Mozilla yo asumo que está bien entonces es muy fiable así que esta página está muy buena después hay un challenge que se llama 100 días de CSS ahí te lo busco que lo tengo cuando ya aprendas y tipo quieras irte acá está esto de 100 días de CSS para entretenerte tenés así que bueno qué diseño salió sorteado así ya queda y antes de irnos respondemos un par de preguntas que quedaron ahí bien gana por lejos el número 2 que sería el este bien perfecto preguntas acá dicen cómo se hacen animaciones en React con Use Effect lo podemos ver en el taller que viene pero quizás si tenés documentación como para dejar el link y que ellos investiguen si si no me equivoco o sea animaciones puedes hacer con CSS puedes hacer con algunas librerías de de JavaScript pero si no me equivoco nunca usé un hook para animaciones pero hay algo que se llama Use Layout Effect que me suena que este es el que va para ese caso pero no necesitás un efecto depende de qué querés hacer pero a veces con CSS plano o con Sass claro si sabés manipular bien CSS o Sass para hacer animaciones mucho más que implementarlo no cambia demasiado es es como esos links lo mandé después hay distintas librerías está la de Greenstock para animar esta esto ya si querés animar como súper avanzado pero con CSS simple también podés no sé si vale la pena ponerse a hacer un igual aclaración vos podés crear tus propios hooks si querés tener un hook tuyo custom porque los existentes no van con lo que vos necesitás podés crear uno pero me parece de vuelta como hacer así tenés CSS que ya te probé las animaciones podés usar una biblioteca hay que ver qué es lo que querés hacer pero bueno probablemente sí es posible nunca lo probé siempre usé CSS o estas bibliotecas espero dos preguntas y con eso ya nos vamos una es si tenés alguna página para para recomendar para aprender Bootstrap no la verdad que no tengo podemos buscar a ver si se ve algo lindo pero recomendación personal o sea empezar con Bootstrap está bueno pero ya tenés como mucha resuelta claro es como esta caja de herramientas creo que la documentación yo iría por la documentación no sé qué tan amigable es es lo que yo les decía las bibliotecas tienen su documentación y es muy importante leerlas porque es como que si no agarras un martillo al revés tienes que entender cómo usar las herramientas si no no las estás aprovechando o quizás las estás usando mal directamente y después ah mirá hay tutorial en WS Pulse que también es otra fuente fiable de información pero sí por último preguntan que esto sería como ideal para cerrar para el sábado que viene tenemos que hacer algún setup en especial extensiones de BSCode IDE a elección ¿qué recomendás ahí? IDE sí a elección ahí cada uno elige qué caja de herramientas agarrar tengo las metáforas para usar extensión supongo que Visual Studio Code debe proveer una de React la verdad es que no uso Visual Studio Code así que no sé perdón y setup y todo eso está todo resuelto con Create React Tab está en la presentación el link pero se los paso por si ya quieren empezar a mirarlo porque lo lindo de Create React Tab es que no hay que configurar nada es como medio una caja negra entonces vos te preocupás por codear y no por por la configuración que a veces es un toque más complicada y para la mayoría de los casos cuando haces un proyecto o un portfolio o esas cosas así yo prefiero usar esto y no enterarme de las cosas feas que tengo que configurar por detrás así que nada tiran este comando y va a tardar un cachito así que yo creo que con miso están pregunto si tenemos cafecito no no tenemos cafecito la manera de colaborar es seguirnos en nuestras redes y compartir y bueno y que sigan viniendo a los talleres que nos gusta hacerlo puro amor al arte y bueno y y los esperamos el sábado que viene queda grabado en la semana vamos a subir el video en nuestro canal de YouTube no se preocupen que lo vamos a mostrar en las redes pero bueno los esperamos el sábado que viene si quieren empezar no se preocupen que vamos a pasar presentación diseño elección los que quedó elegido para que lo empiecen a trabajar si tienen ganas y si no también es valido que vengan y si tienen más dudas de verlo en vivo ver cómo termina y cómo queda al final muchas gracias a todos ustedes y bueno sí bueno gracias a Women Who Code por el espacio a todos por participar si quieren alguna duda puntual me pueden escribir en Twitter y también hago TikToks cada tanto cuando me acuerdo así que nada tienen me pueden escribir por ahí quedo ganando el diseño 2 así que la semana que viene nos encontramos vamos para hacer el diseño 2 gracias por los mensajitos gracias Mel así que bueno nada nos veremos hasta el sábado que viene y que tengan un lindo fin de semana hasta el sábado que viene vamos a subir el próximo evento para que se inscriban quienes tengan ganas de asistir y bueno y nos vemos a la próxima vamos a subir a la próxima